Y bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien, hoy vamos a hablar del clásico regimentano número 134 El clásico que se llevó a Washington, que los dos equipos formaron una alianza con una empresa para llevar el clásico a la ciudad de Houston Bueno gente, respecto al clásico que se llevó en Estados Unidos, hubo también un clásico anteriormente en la Leagues Cup Que se llevó también en Houston, pero este lo ganaría un gol por cero, lo anotaría Sergio Canalis Y después vendría este clásico, que es el segundo clásico que yo veo en Houston Bueno gente, vamos a hablar sobre el clásico, la verdad dos golazos de Ociel Herrera y Nando Gorrearan La verdad en el primer tiempo, Rayados después de que anotó el gol, tuvo ahí otras oportunidades pero no supieron capitalizarlas Yo vi un Rayados un poco más defensivo, recordemos que no eran muchos titulares, era mucho canterano También de su parte Tigres, también canteranos, pero sí también como Diego Lainez o Marcelo Flores, que ya tenían pues ya un proceso También creo que el último entra Quiñones y Ociel Herrera Y bueno gente, la verdad un buen clásico gente, a pesar de que se jugó con muchas ausencias Fue un clásico que se dieron con todo Hay una polémica sobre si es autogol o es gol de Daniel Parra Bueno yo por lo que sé gente, es que cuando va a la portería, lo toman como gol del jugador Si no va a portería, si es desviado y cae en gol, ya lo toman como autogol Pero bueno gente, creo que fue un buen clásico, un clásico amistoso, la verdad que se jugó dándolo todo Los dos equipos, tanto Tigres como Rayados Y bueno gente, yo creo que hay que destacar mucho lo de Marcelo Flores A mí la verdad me parece un jugador muy interesante Ociel Herrera también es un jugador muy muy interesante Es un jugador que bueno, vamos a tenerle que dar seguimiento La verdad un clásico súper bueno, gran en su mayoría, más asistencia a Tigre que Rayados También hubo, hay uno que otro Rayado gente, pero era más en su mayoría la gente Tigre Pero platíquenme ustedes cómo vieron este clásico, cómo no Por ahí estoy viendo ahí algunas polémicas de declaraciones de Guido Pizarro Sobre si les ganamos todos, sobre qué si no También declaraciones de fierro, les gustaría que yo hable de esto Gente, comentenme acá en la caja de comentarios Ustedes qué opinan del clásico ¿Les gustó o no les gustó? Querían que fueran Guignac, querían que no fueran, querían que fuera Funes Mori La verdad un gran clásico a pesar de que no A pesar de que hubo muchas ausencias La verdad un clásico muy divertido y bueno gente Es todo por el video del día de hoy Si les gustó denle su like, suscríbanse, comenten Y bueno gente, yo soy HelioGamer, nos vemos hasta la próxima Adiós